Hola, ¿qué tal? Somos Melendres y bienvenidos a un nuevo video de reacción, amigos. En esta ocasión vamos a reaccionar al videoclip de Pretty Please del cantante Jackson Wang con Galantis. La verdad es que nunca he escuchado nada, no sabía la existencia de Jackson Wang, pero me lo han estado pidiendo bastante en mis videos anteriores, en los comentarios. Entonces, pues decidí hacerlo, ver con qué nos encontramos y hacer la reacción para todos ustedes, ¿no? Entonces, ya saben cómo funciona esto, amigos, lo vamos a ver primero de corrido y luego lo vamos a volver a ver para irlo pausando, irlo mencionando en cuestiones audiovisuales, tal vez dirección, dirección de fotografía, dirección de arte, diseño de producción, la canción en sí, cualquier cosa que surja en el momento. Entonces, espero les guste mucho, amigos, porque lo estuvieron pidiendo bastante y también los invito a que se suscriban, amigos, ya casi llegamos a 100.000 suscriptores, me apoyan bastante, es gratis, suscríbanse, suscríbanse. Y les dejo mis redes sociales abajo en la descripción, tengo Instagram, Facebook y Twitter y me acabo de hacer una cuenta de Twitch, donde estamos streameando todos los días, todas las noches, a partir como de las 7, 8 pm, horario Ciudad de México. Y ya estamos por ahí unas 3, 4 horas, entonces si no puedes entrar a las puras 8, 7, no te preocupes, a las 10, a las 9, a las 11, probablemente estemos por ahí, para que pases a cotorrear, hablar y todo. Sin más que decir, amigos, hay que darle a esto que se llama Pretty Please Day Jackson Wang. ¡Wopa! ¡Wolfs have always been one of the most loyal of species. They live in packs and create strong social bonds with each other. The great wolves in particular are maternally loyal. ¿Qué es lo que te hagan? 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 1,2,1,zada ok amigos la dirección de fotografía está bastante interesante como narrativamente ya se prendió este pedo ok, ok nariz ok bachelina amigos gris me va gustando wey, la verdad me va gustando vean eso o sea, si trae un estilo muy particular esta onda o sea, del director, ¿no? que dirige el videoclip como muy teatral, de cierta manera está interesante los lobos amigos damn bro nice está perro amigos, ¿qué les digo? nice muy bueno wey, no mames los ojos que amigos, todo por su imaginación puede ser no lo sé nani anze greram naruto Music video by Jackson Wan Producido, director, Jackson Wan Ah, ¿lo dirigió? No mames, bro, ¿a poco sí? Y el Konglin, ok, amigos Productor, script Todo lo hizo ese güey, nice, bro Muy buen cotorreal que trae Lo voy a seguir a Instagram en este momento Jackson Wan, te pedo, ¿cómo estás? A ver, ¿qué sigue? Opa, detrás de cámaras Ah Ok Interesante Interesante, amigos ¿Les gustaría que reaccionemos al detrás De cámaras de Jackson Wan, pretty please? Si es que existe un detrás de cámaras como en sí O al menos que este sea como el único que hay Está explicando Director de fotografía Konglin y Gopi Ok, amigos, qué buen detalle Que pasen todos los créditos Y el detrás de cámaras, la verdad Me latió mucho el cotorreo que trae este güey Con la música, audiovisualmente La idea Siento que es algo que a mí me gustaría hacer Como de un estilo similar Siento que me gusta O sea, como un poquito de comedia De cierta manera Metida, escondidilla por ahí No sé, amigos Me gustó bastante ¿Qué pedo, Jackson Wan? Vamos por unas cervezas Hay que cotorrear Y yo te dirijo tu próximo videoclip ¿Qué pedo? ¿Por qué no? Damn, bro Me latió el cotorreo que trae, amigos ¿Ustedes qué piensan? Uf, uf A ver Hihi Working so hard Can't wait for the final cut Can't wait for the final cut Special thanks Ok A ver, otro detrás de cámaras Aparte de esta, amigos Cut More BTS coming soon Ok, bro Ok, bro Yo lo veo Dale, dale Ok, amigos Aquí la dirección de fotografía Está muy buena Visualmente me gusta bastante La dirección de arte También está muy bien No sé si sea una locación real Lo más probable es que sí Pero como acomodar Todos los elementos Que hay en cuadro La escenografía y demás Para que todo se vea on point También está como Todo muy bien O sea, probablemente No estaba adornado De esta manera el lugar Probablemente sí Pero bueno La paleta de colores Se fijan como todo muy cálido Este Que justamente Jackson Waga al final menciona Que le gusta mucho Como esta onda De las películas Shinese Como esta estética Entonces pues sí Se fue como un poquito Por allá, ¿no? Con el tipo de colores Que usa como Ese tipo de películas Y sí Y en cuanto a la dirección De fotografía Me gustan bastante Como este tipo De textura Que le da la imagen Esta como agua Del vidrio O de Así del cristal O sea, siento Que es como un bonito detalle Ok Que estamos como viendo Por afuera Y me gusta mucho También Como la idea Del director O del guión Pues, o sea Como si van contando Esta historia, ¿sabes? O sea, como Nos muestran primero Como este fragmento De 30 segundos Un minuto como De una parte más narrativa O sea, como de Muy cortometraje Básicamente Y luego ya nos centramos En la canción Que es todo un poquito Más teatral Más exagerado Que probablemente Es lo que se está imaginando Nuestro amiguito O algo así Y luego regresamos Otra vez, ¿no? Y que vemos que Realmente sí Tiene los poderes mágicos De la cosa Entonces que probablemente Sí pasa, ¿no? Pero bueno Algo que está aquí Como bastante interesante En cuanto a dirección Es que chéquense Los elementos Y como la composición Nos ayuda a contar La historia De manera visual también Como tenemos Al personaje De lado derecho ¿Ok? Que le interesa A la chiquilla A la izquierda Pero tenemos Toda esta barrera Toda Esta Este pilar Esta pared En medio de los dos ¿Sí? Tenemos toda esta distancia En medio de los dos Y la representamos visualmente Y siento que Puff Muy gran Y buen detalle Amigos Esto en cuanto a dirección O sea Como hacer este tipo De emplazamiento Y poner la cámara Justo ahí ¿Ok? Que también Obviamente En la parte Dirección de fotografía El director de fotografía Se encarga Que lo más estético Lo más bonito La composición Etc posible ¿No? En cuanto a iluminación En cuanto a composición Óptica ¿Ok? Entonces Y vean como También tenemos Esta parte Súper borrosa Como con el agua Del cristal Porque todavía No presentamos Al personaje tanto O sea Ya presentamos Que es una chica Y así Pero no la hemos presentado Todavía está un poco borrosa Porque si se fijan Acá arriba Todo está súper claro Si se fijan aquí Todo está súper claro Y Jackson Wang Que está un poquito más claro Pero ella borrosa ¿No? Estamos como ocultando Al personaje todavía un poquito Eso está bastante interesante Bonito Cool ¿Ok? Todavía todo está un poquito borroso Entre ellos La vemos ahora sí La presentamos La barrera otra vez Entre los dos Pum Pretty please Muy bueno el diseño gráfico Y empieza Chinguán amigos Buen ritmo Y ya empezamos Con una cámara Más movida ¿Ok? Ahora sí Empezamos con movimientos De cámara Que van como Con el ritmo De la canción Una narrativa Más rítmica Que nos adentramos Como a este Pequeño Como musicalito ¿No? Es como Siento que es como Un pequeño musical Básicamente Y todos los movimientos Pues estos son como Muy teatrales Como muy Coreografiados De cierta manera Pum Ese movimiento de cámara Muy rico amigos La verdad Pero chéquense Como todo está Es como Con coreografía Súper musical La cosa A mí me gusta amigos La verdad Me gustó bastante Le dejó el lobito Amigos Wow Pum Lobo La dirección de fotografía Por ejemplo Aquí está como Muy interesante Aunque es una luz frontal La que le está dando Directamente desde la izquierda Como estos elementos Y estos highlights rojos Que tenemos en el fondo Este Junto a toda la parte De sombra Que tenemos De O sea De la parte Atrás de Jackson 1 Crea como Un contraste Muy lindo La verdad O sea De cierta manera Y también está Corriendo hacia la luz O sea Como que está corriendo Hacia el destello Que es esta chica Entonces como que Siento que está Bastante bien justificado A mí me gusta No sé que ustedes Piensen Pero allá Y la cámara Súper cute También O sea Como se va Vamos haciendo Como este traveling O sea Que vamos siguiendo El personaje Junto a la cámara Está bastante cool Me gusta Como estos pequeños Tintes de comedia Les digo Me gusta Me gusta mucho Como van pasando Los lobos O sea Como van siguiendo La manada Junto a A Jackson Wang A través como De las ventanas A través de todo el video Y los colores De calidez O sea Si al inicio Hablamos como Esto anda De las manadas De los lobos Y como van haciendo Sus caminos Y todo O sea Me gusta Que las ventanas Estén marcadas Como en un color Un poco más cálido Como para emanar Tal vez esta madre Como de Cercanía Como de Conjunto Como de Calidez O sea Entre la manada Entre los lobos O toda esta cuestión Si fuera como azul O verde Tal vez sería Como un poco Diferente de la cuestión Pero como están pasando Las siluetas de lobos A través de Como colores cálidos Siento que puede Como un poquito más Por allá Pero bueno Hay que darle El operador de cámara Muy bueno Amigos El operador de cámara Y el foquista Vean eso Vean eso Digo Y hay como rampas De velocidad Rampa de velocidad Cambiamos de plano Muy bueno Amigos Interesante Amigos O sea Si Jackson Wang Hizo como toda la Puesta en cámara O sea Hizo el storyboard O el shot list Junto al otro chico Madres Pues si trae talento El amigo Y bastante como Interesante El estilo Me gusta La manada Eso está buenísimo Amigos Buenísimo Me gustan mucho Las líneas que se hacen De diagonales La perspectiva O sea Como se ven Los puntos de fuga De la imagen Me gusta mucho La dirección de arte No sé si esto sea un set Probablemente si es un set Y si es una locación Me gusta muchísimo Y también como la adornaron Les digo Con este Las ventanas Más cálidas Con estas líneas De luces Alrededor de los edificios O sea Como Dando un poquito Todavía el estilo Como oriental Que teníamos Dentro del restaurante La coreografía Muy buena Que va con el ritmo De la canción Como muy perfectamente Y la cuestión De la lluvia También está muy chida Y como toda la En cuestión de dirección De fotografía Como todos los Parpadeos de luz Que hay atrás Y así Que van como Con el ritmo De la música Junto a la coreografía Más la lluvia O sea Es como un poquito Caótico Pero de cierta manera Como muy Muy Armónico Todo Y es un plano Súper simétrico En cuestión de composición En la fotografía Y todo Me gusta mucho Amigos La verdad Me gusta mucho Y Chéquense acá atrás Como si se ve Que hay como Lámparas colgadillas Como este tipo De lámparas Que no sé Qué tipo de lámparas Sean No parece que sean Postes Esto tal cual Entonces no sé Si son como Lámparas de cine Que las dejaron Porque no se veían mal Pero por ejemplo Los postes de luz Son estos de acá atrás Estas son como lámparas Hay colgadillas Raras Pero se ve muy bien Amigos ¿Qué opinan ustedes? Pum 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 Muy bueno Amigos Me gusta Va muy bien Con el ritmo De la canción Estas transiciones Nice bro Amigos Me gustó Me gustó A ver Y si se fijan Y si se fijan También tenemos Como un pequeño Bloom En los highlights Como todas Estas luces O pequeños puntos De luz Que tienen como Un desenfoque Esta onda Se hace como Con filtros Que causan Como este tipo De bloom De como glow Este Lo que básicamente Es que hacen Que las luces altas Como que las desenfocan Un poquito Las hacen como Más cremositas De cierta manera Y nos da como Más textura En la imagen Por ejemplo Si no tuviéramos Este tipo de filtro Que puede ser Un black promise Este Puede ser Un promise Regular Hay muchos nuevos También El Perilous Scent Y muchos otros Filtros Que se usan Como en cine Y en cuestiones Audiovisuales Si no tuviéramos Este tipo de filtros Solo tuviéramos Los puntos de luz Como los puntos de luz Más definidos Pero de esta manera Tenemos como Un cierto glow En los highlights También se ve Como en la luz De acá arriba Y todo Y obviamente También afecta En la piel En las pieles Como para que se vean Un poquito más Más suaves Y demás Pero muy lindo Amigos El logo Al final Muy bien Me gusta como termina Con el logo Y el corazoncito Y como regresamos Al restaurante Tu pensarías Que todo fue Una imaginación Y demás Pero Tiene como El pequeño logo Metálico Que le dio Como el accesorio Que dejó en la mesa La chica esta Entonces Es como de que Ok amigos Probablemente Si ha pasado la cosa Pues muy bien amigos La verdad Me gustó mucho el video Este Me gustó mucho El cotorreo Que trae Jackson Wang Si me gustaría Ver otros videos De él Sinceramente Quiero que ustedes Comenten abajo Que les pareció Están de acuerdo Con cosas que dije Ustedes que notaron Les gustó No les gustó Les gustó Las cosas que dije O no Y nada amigos Me gusta mucho Leer como su feedback Sus comentarios Ok Y los invito A que se suscriban Amigos Es gratis Ya que sigamos A 100 mil Me apoyarían bastante Y también les dejo Mis redes sociales Tengo Instagram Facebook Twitter Y me acabas Una cuenta de Twitch Donde estamos Estimando todas las noches Ok Para que le caigan Por allá Les dejo acá Todo eso abajo En la descripción Y sin nada más Que decir amigos Los despido Con un gran abrazo Aprecio muchísimo Que se queden Hasta el final Neta Lo aprecio Bastante Y Nada Que tengan un muy bonito día Y nos vemos Hasta la próxima amigos Chao